Hola biciclista, ¿alguna vez te has sentido más cansado de lo normal durante una sesión de ciclo indoor en pleno verano? Hoy vamos a revelar la clave para mantener tu energía al máximo cuando el calor aprieta. Quédate conmigo para saber más. Soy Balma, nutricionista del equipo y hoy vamos a hablar sobre algo súper importante cuando hacemos ejercicio en los meses de más calor, especialmente si te gusta darle duro al ciclo indoor tanto como a nosotros. La hidratación. Quiero que pienses en tu cuerpo como en un coche. Si no tienes suficiente combustible, en este caso agua y sales minerales, no vas a llegar muy lejos. Por tanto, mantenerse hidratado no es sólo cosa de beber agua cuando tienes sed. Es un proceso continuo que necesita de tu atención antes, durante y después de la clase. ¿Qué debes tener en cuenta antes de empezar la clase? Antes de subirte a la bici, es crucial que tu cuerpo esté bien hidratado. Si comienzas deshidratado, te vas a sentir cansado más rápido y créeme, tu rendimiento va a ser mucho peor. Una buena regla es beber unos 500 mililitros de agua, que vienen a ser como unos dos vasos grandes, una hora antes de empezar. Esto le da tiempo a tu cuerpo para absorber el agua y estar listo para la acción. ¿Qué debes tener en cuenta durante la clase? Mientras estás pedaleando y sudando la gota gorda, estás perdiendo líquidos y sales minerales. Por eso es esencial seguir bebiendo agua durante la clase. Lo ideal es dar sorbos pequeños cada 10-15 minutos, aproximadamente unos 200 mililitros por cada media hora de ejercicio. Pero si tu clase dura más de una hora o haces más de una clase, podrías necesitar algo más que solo agua. Aquí es donde entran en juego las bebidas isotónicas. Si quieres saber más, tenemos un vídeo sobre cómo prepararlas tú mismo en casa. Estas no solo reponen agua, sino que también reponen los minerales perdidos, sobre todo el sodio y el potasio, que son cruciales para mantener el equilibrio de líquidos en tu cuerpo y evitar los temidos calambres. ¿Qué debes tener en cuenta después de la clase? Cuando acabes tu clase no te relajes demasiado porque tu trabajo de hidratación aún no ha terminado. Después de una sesión intensa es crucial reponer los líquidos perdidos. Una buena forma de saber cuánto necesitas beber es pesarte antes y después del ejercicio. Por cada kilo perdido debes beber aproximadamente entre 1,2 y 1,5 litros de agua. También puedes optar por bebidas deportivas post-entrenamiento o incluso agua de coco, que es una excelente fuente para reponer los electrolitos y agua de manera natural. Y no olvides que una alimentación rica en frutas y verduras también ayuda a mantener tu hidratación en niveles óptimos. Consejos prácticos para mantener una buena hidratación. Lleva encima una botella de agua para ir bebiendo durante el día. Controla el color de tu orina. Sí, sé que suena raro, pero es un buen indicador. Si está muy oscura significa que necesitas beber más agua. Si es clara o semi-transparente significa que lo estás haciendo bien. Escucha a tu cuerpo. Algunas señales pueden indicar que estás deshidratado, como por ejemplo sentir, sed, mareos o confusión, dolor de cabeza, fatiga o debilidad, falta de concentración, calambres y náuseas o angustia. Recuerda que mantenerte bien hidratado no solo mejora tu rendimiento, sino que también te ayuda evitar lesiones y prevenir calambres. Así que la próxima vez que te subas a la bici no olvides tu botella de agua y sigue estos consejos. Nos vemos en el próximo vídeo y a pedalear duro.